Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Sekiro. He vuelto a olvidarme de apuntarme a un chiste con el nombre. Dos veces. Antes de que me olvide, también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Espera, primero voy a ponerme el fuego. Ahora vamos a enseñar el tema del fuego y los zombies. Tú. Vale. Podéis ver, le hago más daño de base. Bueno, vamos a probar otro bicho. Me enseño cómo... Tengo que evitar el agarre este. ¿Eh? Y uno. Déjate de mí, bicho. Se levanta. Es que apenas le hago daño. Que no. Me agarra es pesado. Vale. Me dan bastante de la gente pacificador este. No tengo muy claro qué hará. Y vamos a ver el caminito. Creo que estaba... A ver. No me acuerdo muy bien. Vamos a eliminar los bichos. Ah, sí. El objetivo... Nos guía. Ah, esto es el morder que conseguí la primera vez que jugué. Y me fui pensando que esto era un final de... Ay, ay, mira. Bueno. Creía que igual lo podía coger por sorpresa. Pero bueno, ya qué más da. Claro, cuando hice la segunda vuelta... Te doy cuenta que yo no... Aquí había encontrado un objeto más y no sabía dónde estaba. Tiré pa'lante porque quería llegar cuanto antes a donde lo habíamos dejado la primera vez. Torre de Frendas en ruinas. Aquí yacen los siervos del clan Ashina ejecutados tras la gran rebelión. Que sus almas descansen en paz. Si son los de fuera... No lo están haciendo. Pero ni un poco. Asumo que habrá más Tom... So... Bien, 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 bien. Miniboss, fantástico lo que faltaba. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Creo que voy a pasar del tema. Hay un objeto ahí abajo. ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? A ver, parece que puedo huir. Sé que iremos lo justo para coger los objetos. No, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha visto. Ah, a correr. ¡A correr! ¡Ah, a correr! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por aquí se puede ir? Sí. ¡Ah, mierda! ¡Uh! Está alterado... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ey! ¿Dónde está la... Ah, he visto la salida. Vea, por ahí. Arriba. Me parece que estoy bien. ¿Se le han acabado los espíritus? Incluso... Porque es interesante... Si eso... A ver... No, 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 no. ¿Vuelven, vuelven, vuelven? Coño, me han dado un poco más. No sé qué será. ¡Ay! Pues no, no se le acaban, ¿no? Acaban desapareciendo. Me acabo de fijar que el... Lo del gancho... Pero esto no es un costillar humano. ¿Verdad? Bueno, igual es un costillar de los... Señores grandes. Pero los llaman los taros. Si no me equivoco, conversaciones y tal, creo que son... Todos taros. Bueno, no. No. Bueno, necesito saber más... De no muertos y demás... Y saber qué es ese efecto alterado que se me estaba cargando. Antes que hacer nada de esto. Lo que ahora sí vamos a hacer es... Vamos a ir un momento al templo. Donde, si recordáis, uno de los monjes era zombie. Pero le he comprado a este todo... Todo. Vale, así ya no tengo que volver a él, salvo que se regeneren los stocks. Eso, que vamos a ir al templo. Porque había unos... Había un monje momia. Un monje no muerto. O al menos lo parecía. Creo que le iba a matarle. O no. No lo sé, no me acuerdo. Me gusta que tenía toda la pinta de ser un zombie. Así que... Así que... Vamos a ir. Y nos lo vamos a cargar. Y a ver qué pasa. Igual es simplemente un zombie y te da lo... Lo mismo que el resto, pero igual te da algún objeto especial. Sigo sin tener la floresta. Supongo que sea más adelante del templo. Pero... Antes quiero ir al castillo. Voy a caernos a este porque... No sé por qué puedo, sinceramente. Sigo sin tener muy claro para qué sirve esto. O sea... Tiene toda la pinta... Tiene toda la pinta de ser una señal. Pero... Una señal a quién y por qué. Otra piel de serpiente. Un objeto más piel de serpiente. Eso me tarde o temprano tendremos que ir por ahí, supongo. Tengo muy claro cómo. Pero es algo que va a ocurrir. Casi seguro. Eso. Esto tiene la pinta de ser una señal. Y por lo que yo veo, se ve desde el templo. ¿No? Sí. Subiendo por ahí, esto es el templo. Es que si pudiera dejarse arriba... Lo entendería, pero... Tengo una idea de para qué debe servir. Bueno, por ahora... Lo dejamos en... En curiosidades para el futuro. Y ya investigaremos a ver si... ¿Cuál es el templo se ve? Luego lo miro. Bueno, luego... Ahora lo estoy yendo bien. Voy a pasar un poco de los monjes. Así nos ahorramos problemas. Vale, he vuelto. Esto ya está limpio. De monjes. Y del señor grande que había aquí arriba. La primera vez que pasé... Si recordáis en el vídeo... En el primer vídeo... Me dejó un objeto aquí. Este concretamente. ¿Qué vamos a leer ahora? Si lo encuentro. Ahí está. Bulto de grasa. Bultos de grasa que se forman en el cuerpo... En circunstancias insólitas. Bultos de grasa que se forman en el cuerpo... En circunstancias insólitas. Se usan para instalar mejoras ocultas intermedias... Y superiores en la herramienta de prótesis. Presajes de enfermedad que crecen... Según empeora la dolencia. Cáncer. Estos son bolitas de cáncer. Necesito bolitas de cáncer... Para mejorar mis prótesis. Aquí tenemos el zombi. Ahí está. ¡Uey! ¡Ahí va Dios! ¡Ahí! Entiendo ahora... Por qué no los... Por qué no los limpia. Porque es su maestro. ¡Ale! ¡Au! ¿Se ha muerto? No, no se ha muerto. ¿Es tenido fuego? Pues sí, se ha muerto. No, no, no se ha muerto. ¿Gusanos ahora? ¡Ay! ¿Me están pegando gusanos? Pues parece que este no se puede morir. Ahora tira gusanos en vez de... Cucarachas. A ver si... ¿Tres veces? ¡No! ¡No! ¡Esto es inmortal de verdad! ¡No me he quedado sin fuego! ¡A ver! ¡No, no! ¡No hay manera! ¡Ni con fuego ni con nada! Bueno, igual hay una otra herramienta que... Bueno... Da igual. Solo quería compro esto. Señora, ¿tene usted algo que decir? No tengo el arroz este, así que... Señora, ¿tene usted algo que se ha muerto? Señora, ¿tene usted algo que se ha muerto? Bueno, claramente han conseguido la inmortalidad, ¿verdad? O algo. Me voy a ir a... Bueno, no. Vamos a volver al castillo. Bueno, yo lo que quería hacer era ir a por el... Minibus de las escaleras. A ver qué pasa. Puede ser algo interesante de... De comprobar. Y como está súper cerca de... De un trasto de estos... Vamos a investigar exactamente qué... Gente tiene... En los alrededores. Pistola, pistola, pistola... Pistola. Son todos pistolas. ¡Hola! La postura se recupera menos con la vitalidad baja. El medidor se enrojece, se adelantiza la recuperación. Las técnicas de muevasión y contraataques son ideales contra enemigos. Se la recuperan rápidamente. Si tiene la vitalidad baja, es más fácil reducir la postura. Sí, esto ya... ¡Epa! Parece que no se olviden de mí aquí. Así que voy a irme más lejos. Se han vuelto a girar. ¡Ah, ya! ¡Ey! ¡A volar! No me he arriesgado demasiado. Pero bueno. Solo he perdido una poción. No pasa nada. ¿Le he herido? ¿Cuándo he herido yo al minibus? Me voy a alejar. Creo que a veces... Solo por cercanía ya se... Ya me notan o algo, no sé. Desde aquí... ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿Qué me voy? ¡Arriba! Voy a coger el objeto este... Aquí no hay nadie más... ¡Wow! ¡Oh, come on! Voy a coger el objeto... ¡Au! ¡A ver, a correr! Está en todo, ¿no? O sea... En el tejado no queda nada... No sé ni si es especialmente necesario... ¡Ah, mira, hay un coger! Bueno. A ver... Pues vamos a alejar un poco... Me voy a poner otra de dos petardos... Que estas cosas suelen ser útiles. ¡Uy, vale! ¡Eh! Me he equivocado, eh. ¡Au! No tenía que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uep! ¡Ale! ¡Ya te ha aparecido! ¡Uep! Voy a proteger... Igual que tú, puñetero... Deja de protegerte... ¡Y! ¡Chup! ¡Ay, casi! ¡Demasiado lejos! ¡Ah, pues no! ¡Ahí va! ¡Ay! Debería haber saltado... ¡Ahí va! ¡Esa ha sido buena! ¡Demasiado lejos! ¡Esta! ¡Au! 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 ¡A ver! Calma y tranquilidad No, demasiado lejos Voy a otra graguea No te recuperes, cabrón ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? Otra graguea Y... ¡Ay! ¡No! 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 Y... ¡Tac! Y... ¡Tac! ¡Ahí! ¡Mira! ¡No! ¡Ey! ¡Yo he protegido! ¡Ah! ¡Me he quedado sin... ¡No! 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 Me he puesto nervioso, he querido... He querido atacar y he desviado... ¡Uff! ¡Ey! Pero realmente no ha ido mal, simplemente he tirado los petardos muchas veces muy lejos... Y... ¡Nadie! Me he puesto nervioso... ¡Ey! ¡Ayuda invisible! Bueno, aquí estamos otra vez... Me ha costado más de lo que esperaba el tema de los carabineros... He perdido una poción... Y una graguea... Espero tener suficiente... Para cargarme este tío... Vamos a alejarnos de los nictibios... Por si acaso... Por si acaso... A ver... Este tío... Es... Más lejos... Llega más lejos de lo que esperaba... ¡Zank! ¡Zank! ¡Ay! ¡Uff! ¡Qué justico me ha ido! ¡Uff! ¡No! 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 ¡Nacos! ¡Espa' ¡Ah! Me voy, me voy Me desparazo Ah, me he ido para atrás en vez de para delante Voy a recuperar postura Espadazo Más petardos, espadazo Me voy, ahora te cuesta más recuperarte Espadazo, me voy Sí, ya sé que el diálogo no está siendo La hostia de Espera, Dios, ¿qué queréis que os diga? Algo, enferme A ver, este Este ya casi está Ay Hay que darme sin petardos Es una putada No Ah, la ha recuperado Wow Venga Y le he pillado No sé muy bien qué ha pasado ahí Pero voy a coger la victoria La victoria es mía y la voy a aprovechar Ha recuperado la postura Pero luego le he pegado Y la ha perdido casi toda Un poco raro todo Hierba divina Una medicina secreta Ah, sí, esta ya la tengo Ah, bueno, muy claramente Esta Puerta no se va desde este lado Seguramente La idea ya es que vaya por los tejados Y llegue hasta la de la tumba Así que Parece que no somos Bueno, sí O sea, realmente es un miniboss Y no hacía falta ni cargárselo Pero yo quería hacerlo Y me ha costado ligeramente más de lo que quería Pero De lo que esperaba al menos Pero ha ido bastante bien, ¿no? O sea Dos intentos Me han quedado tres pociones Al final Mucho más fácil que el de las lanzas El de la lanza es Bastante exagerado Pero bueno Lo vamos a dejar aquí por hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias!